Está muy bueno porque en realidad es el municipio que se pone al hombro el hecho de estar al lado del ser humano en todas las etapas de la vida. Esto se hace con la escuela, con su directora, con su maestra. Es un... como se debe hacer, ¿no? Es un trabajo en equipo, tal cual los talleres extraprogramáticos que hace muchísimos, muchísimos años el municipio sumó la cuestión de lo del idioma, lo del inglés, la cuestión de lo de la informática y la cuestión de lo del tercer taller de arte. Bueno, este trabajo, el de San Isidro con vos, es fuertemente inclusivo y el hecho de poder trabajar en equipo la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires en la escuela pública del municipio. Se trata de un programa que tiende a formar e impulsar la participación ciudadana a través ya de los chicos, tanto de escuelas primarias como de escuelas secundarias, tanto de gestión pública como gestión privada. Hoy estamos con el equipo de la provincia, el equipo de infancia y adolescencia, tratando temas de educación sexual. Estaremos luego con temas que tienen que ver con los derechos, con la conciencia de los derechos, con prevención de accidentes de tránsito, en fin, una variedad de temáticas precisamente en función a que los chicos no solamente tomen conciencia, sino que después sean protagonistas. Desde un proyecto distrital entre Municipalidad y Dirección General de Escuelas, bueno, acá presentes, acompañando la jornada, además, de convivencia en el ámbito educativo, la jornada de Juntos con Vos. La verdad que es un buen proyecto, el año pasado tuvimos la misma impronta y la evaluación fue exitosa. La tarea de Democracia Real es la del municipio, que se introduce, como con los otros talleres, adentro de la escuela pública, en convenio, autorizado, en convenio con la directora, con la inspectora de distrito, etc. Y en ese trabajo, en equipo, lo que nosotros hacemos es mejorar las condiciones de la educación, como, en este caso, jugando. Jugando como, jugando con chicos que van camino a ser adolescentes.